Voy a hacer este video hoy, septiembre 10 del 2020, de esta niña. Ella fue la que compré con esta sola hoja y estas dos flores. Esta ya está marchitada, cualquier momento ella va para abajo. Ella, hace unas tres semanas hice un video para mostrarle este primer hijo que me encontré. Y él sigue muy bonito, sus hojas están muy firmes. Y su única hoja con la cual la compré sigue bonita, firme. Y hace unos cuatro días que le encontré este segundo hijo. Está muy bonito, sus hojitas están muy firmes. Me sorprendió esta niña nuevamente. Ella fue, yo incluso pensé que ya no iba a sobrevivir porque estaba, fue un chance que cogí cuando la compré. Incluso ni me la querían vender porque decían que no iba a perdurar. Y bueno, ahí está el desafío. Ella sigue bonita, al contrario, sorprendiéndome cada día más. En vez de uno, ya llegó a dos. Y veamos a ver cuándo sería el tercer hijo. Ella sigue bella. Lo único que yo le he puesto es esta vitamina. Preparo una cucharadita, media cucharadita en un galón de agua. Y se lo he hecho después de mojar la semanal. Le he hecho, le he rocido esto a sus raíces solamente. Y como pueden ver, ella ha respondido de maravilla a su, a ese, a esa vitamina. Y ya veremos a ver si tiene un tercer o cuarto hijo. Pero mucho hay que tuvo uno. Yo ni siquiera pensé que iba a lograrlo. Y ahí ven sus raíces. Miren que bella están.